estamos en la tercera parte de la figura literaria llamada hipérbole haciendo un recorderis de lo que es la hipérbole en pocas palabras es una exageración deliberada que procura recalcar algo y es muy común en la palabra de dios la hipérbole es algo exagerado pero que siempre tiene un significado real por eso es importante estudiar estas figuras literarias de la biblia así la podemos comprender mejor a veces no entendemos ciertos términos porque porque son figuras literarias y tenemos que estudiarla para entender la palabra de dios tenemos un ejemplo está en lucas 17 del 1 al 3 dice es imposible que no vengan escándalos pero hay de aquel por cual viene más le vale que se le ponga al cuello una piedra de molino y se arroje al mar que escandalizar a uno de estos pequeños aquí la hipérbole es ponerse una piedra de molino al cuello una piedra de molino en una roca bien pesada que se utilizaba para moler los granos una piedra de molino de asno pesaba aproximadamente dos toneladas para levantar era necesario muchos hombres y un burro sólo apenas podía moverla y eso porque dándole vuelta para que rodara no es si el burro no podía con ella realmente sino que la rodaba para poder moler el grano pero eso es lo que dice la escritura que no le hagas mal a uno de estos pequeños o sea a estos que aman a dios porque mejor te es que te tires en lo más profundo del mal sea para el señor es mejor que la persona haga esto que meterse con uno de los hijos de dios es grave que una persona se meta con un hijo de dios que lo que lo vitupere que lo que lo que lo calumnie que lo insulte eso es gravísimo delante de dios aunque cuando acá en la tierra de pronto no en la ley del hombre de pronto eso no es nada pero delante de dios eso es grande y es peligroso en el sentido espiritual de que una persona esté constantemente atacando a los cristianos este calumniándolo inventándole cosas y efectivamente es una exageración válida porque en consonancia con lo grande de la salvación nadie merece que se ha sacado de un regalo tan grande después de todo lo que ha hecho el salvador para salvar a una persona y que otro por diversión o por maldad venga a hacer que caiga que tropiece entonces por esa razón aquí la hipérbole se utiliza la figura de la piedra de molino que como bien anotaba el hermano Waldo eran dos piedras grandes una sobre una superficie plana donde se colocaban los granos y otra como especie de plancha que iba encima de los granos atada a un madero y el madero iba atado al cuello de los bueyes quienes daban vuelta alrededor de la otra piedra y así trituraban el grano entonces a esa piedra cualquiera de las dos que atase era la muerte segura o sea cuando le están diciendo mejor es que sea de una piedra de molino le están diciendo considérate muerto porque es lo que tú le has causado al otro lo que le acontece a un cristiano lo sufre el señor Jesús porque un cristiano hace parte del cuerpo de Cristo esto se usa porque ustedes pueden darse cuenta cuando a una persona la han asesinado y la echan al agua le aplican un peso para que no suba para que no flote eso es lo que quiere decir el señor cuan difícil ser una persona que caiga a el agua con una piedra de semolino al cuello cuando va a salir de allá hermano Alberto hay una palabra que dice horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente gloria a Dios imagínese porque si el dice Mateo no temes al que puede matar el cuerpo y nada puede hacer al alma temes al que puede destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno que Dios es el todopoderoso y hay otro ejemplo está en Mateo 26 53 dice vuelve tu espada a su lugar pues quien toma la espada la espada morirá o crees que no puedo rogar a mi padre quien podría a mi disposición al punto más de 12 legiones de ángeles aquí el señor su grito cuando fueron a apresarlo en el huerto Pedro saca una espada y le corta la oreja al siervo de sacerdote a Malco la hipérbole está en que el señor dice no podré yo pedir a mi padre que envíe 12 legiones de ángeles esas 12 legiones de ángeles es la hipérbole una legión romana tenía como mínimo 10.000 soldados 12 legiones supondrían más de 120.000 soldados en este caso serían ángeles para hacer frente a un reducido grupo que se calcula entre 20 y 40 personas que fueron a apresar al señor Jesucristo 120.000 ángeles contra donde un solo ángel en el antiguo testamento acabó con 185.000 personas exacto entonces eso es una una hipérbole hermosa hermano pero tiene la razón de ser en que las escrituras tienen tres tres valores las letras que conforman las escrituras tienen un valor numérico cada desde la alef hasta la taf que son las letras hebreas la alef cuesta uno y luego dependiendo de donde se encuentran si es en el nombre de Dios o en donde sea tiene un valor más agregado tiene otro significado que es místico el caso de Isaac que la mamá se rió cuando Dios le hizo la promesa entonces a ese niño le colocan ese nombre porque significa eso que esta mamá se rió entonces ella quiere un significado místico más el significado espiritual entonces cuando aquí habla de 12 legiones viene en concordancia con las 12 patriarcas con los 12 apóstoles y para decirles que no hay fuerza humana que enfrente al reino de los cielos que él se está sufriendo eso es porque quiere no porque no pueda defenderse entonces hermano que es un soldado delante de un ángel nada nada con esto da a entender el señor que a él no lo apresaban sino que él mismo se entregó eso es lo correcto y en Juan 18.6 dice ¿a quién buscáis? y le respondieron a Jesús Nazareno Jesús le dijo yo soy y cuando le dijo esto yo soy retrocedieron y cayeron a tierra no vas con decir eso pero es que no ahí acontece porque el siervo Malco era un sacerdote y la ley de los sacerdotes decía que tenía que ser una persona perfecta físicamente al cortarle Pedro a la oreja quedaba inhabilitado para ministrar entonces el señor viene y le sana a la oreja mostrando su poder mostrando que él es pues que no pudo haber hecho el señor pero como anotaba el otro hermano Hualdo él se entregó voluntariamente otro ejemplo hermano lo tenemos en Juan 4.39 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho aquí la hipérbole es todo lo que he hecho había dicho Jesús realmente a la mujer todo lo que había hecho en su vida no ella estaba usando la hipérbole para enfatizar que le había descubierto lo más reservado de ella ella había hecho muchas cosas que nadie la sabía solamente ella lo sabía y por eso dijo así esta mujer tenía cosas ocultas que solo ella podía saber por eso quedó sorprendida cuando el señor le dijo de los de los maridos que había tenido y de todo eso ahora eso es lo que lo que está escrito vayamos a saber lo que no se escribió acuérdémonos que cuando el señor dialogaba con ella los discípulos no estaban ahí entonces algún otro punto neurálgico le tocó el señor que solo ella y el creador sabía y ella dijo no si sabe esto sabe todo bueno si me descubre esto que es lo más reservado de mi vida sabe todo y lo maravilloso de la palabra es que podemos estar en una multitud congregados y una sola frase que nos llegue ya nos como dice la escritura delantero estamos desnudos sí señor todo está descubierto entonces solo él tiene esa facultad y ese poderío entonces eso nos llena tanto de regocijo al notar que él en su bendita palabra en el afán de hacerse entender del ser humano utiliza todos los géneros literarios que nosotros usamos para comunicarnos yo estaba trabajando en el roble como profesor y yo me quedaba en el roble pero ya el señor me había regalado la moto y sin embargo yo me quedaba tal vez por temor por por el camino barroso y yo me quedé en una escuela dominical allá o sea no vine a mi casa como debías venir y el hermano que dirigía el hermano Agame y el hermano ha dicho vamos ahora por el hermano Ubaldo porque no es bueno que el hombre esté solo esa palabra hermano bastó bastó para yo día siguiente agarré esa moto y viajaba todos los días tronara lloviera rampañara empecé a viajar todos los días porque para mi Dios hombre tú que haces aquí te regalé la moto tú que haces aquí oye es que así es gracias a Dios una sola palabra trasciende tanto que pone uno en el lugar que debe estar su esposa casual quien sabe uno necesita la mujer necesita la presencia del hombre por respeto por todo hermano las enfermedades quien la va a auxiliar todo eso lo hizo Dios y yo considero Emanuel sé que quien le regaló la moto fue Jesucristo con respecto a la multiforme gracia de Dios si ustedes notan cuando uno está exponiendo la palabra de Dios hay públicos diversos pero hablemos por ejemplo de una escuela dominical donde hay niños jóvenes adolescentes de todas las edades y a veces uno humanamente piensa que el mensaje no caló mucho no llegó y resulta que hay en la congregación en alguna parte hay alguien que está totalmente desguarnecido desarmado porque la palabra lo tiene molido y está esperando solo que le hagan la invitación y resulta que ese día el predicador se siente tan inseguro que piensa que el mensaje no fue tan efectivo tan exitoso que está temeroso y no quiere hacer la invitación y aquel que está ya solo esperando que le hagan señas para pasar muchas veces se queda con las ganas entonces todo aprovecho esta oportunidad para llamarle la atención amorosamente a cada predicador a que confiemos la palabra no es nuestra aunque no nos parezca aunque sintamos que pareciera que no dio mucho resultado tengamos claro una palabra que es cierta y dice que como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y dar fruto así es la palabra de Dios que sale de su boca no volverá a él vacía la palabra nunca falla aunque no nos parezca ella siempre hace el efecto de una u otra manera pero lo hace otro ejemplo de hiperbole hermanos está en Marcos 1 del 4 al 5 bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados y salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados aquí vemos una metonimia cuando Judea y Jerusalén reemplaza a las personas que viven en ella la hiperbole está cuando dice que todas las personas de Judea y de Jerusalén se bautizaban si consideramos estos versículos literalmente indicarían que Juan bautizó a todas las personas hombres mujeres niños y de toda Judea y de toda Jerusalén estos versículos usan la hipérbole o la exageración para explicar que el bautismo de Juan fue muy popular y mucha gente de esas ciudades lo recibieron de la misma forma hermano Waldo si usted recuerda la profecía del profeta Joel donde habla de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo donde Dios dice derramaré de mi Espíritu sobre toda carne eso es una hiperbole porque la carne de las bestias no recibe esa unción de la unción del Espíritu Santo es más el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habla de las diferentes carnes de la misma forma acá está hablando salían a él toda la provincia y eran bautizados que más quisiera Dios verdad que todos lo aceptaran y todos fueran bautizados pero en estos lugares todos aquellos que oyeron y creyeron y obedecieron el mensaje fueron los que se bautizaron no todos reciben el Espíritu Santo pero está dado para todos que bueno la promesa es para todos pero se hace efectivo en todo el que cree y obedece el que no cree y obedece aunque tenga la promesa hecha aunque esté ahí abierta de nada le sirve o sea que es condicionada la promesa todas las promesas de Dios tienen condiciones una condición todas si no obedecen no hay las promesas hermano Ubaldo son como un cheque un cheque que está firmado para que usted tenga la plata tiene que ir al banco y cambiarlo hacerlo efectivo cuando el creyente recibe la promesa y la obedece está haciendo efectiva la promesa que dijo el Señor a los discípulos no se muevan de Jerusalén quédense ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto eso hicieron y eso aconteció entonces cuando hacemos como Dios manda sucede lo que Dios promete cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tú a tu casa ve y tira el anzuelo en la boca el pez ahí está siempre una promesa estuvo condicionada a la obediencia la obediencia es la llave que hace efectiva esa promesa porque si hay obediencia y fe entonces note usted que todos aquellos los que recibieron algo del Señor tuvieron también que hacer algo ese algo es cambiar el cheque porque las promesas de Dios son en el sí y amén Dios no miente otro ejemplo de hipérbole lo tenemos en números 13 32 al 33 y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda gente que vimos en ella son hombres de gran estatura vimos allí también a los gigantes los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes y nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos hay dos hipérboles aquí la tierra que devora a sus habitantes sería una hipérbole y nosotros nos pareció que éramos como langostas así parecíamos ante sus ojos esas son las dos hipérboles la hipérbole indica que ellos sentían pequeños y débiles delante de los habitantes de la tierra prometida los pueblos que habitan la tierra son fuertes y experimentados en la guerra y los israelitas no lo eran es decir un país donde no se podía vivir porque era una tierra mal sana y conflictiva el informe de la mayoría de los espías demuestran una falta de fe en las promesas de la protección divina no solamente era una falta de fe sino un insulto contra Dios una falta grave porque Dios les había prometido desde el patriarca Abraham Isaac y Jacob siguiendo con la nación cuando ya nace en Egipto que era una tierra distinta la cataloga como tierra que fluye leche y miel no por la fertilidad de la tierra sino indicando que era tierra de higos de palmeras de dátiles y también leche porque era tierra de pastoreo tierra de cría de ganado de distintas clases porque ese fue el oficio en que Israel se ocupó en Egipto en la tierra de Gosén entonces note como Dios todo lo va haciendo con un propósito los capacita acá ya los pone a administrar su propia tierra su propia fin pero en el pueblo de Israel siempre hubo líderes que andaban esperando unas cosas cuando todavía no eran que ellos esperaban que todo iba a ser literal leche y miel no 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 las promesas de Dios tienen unos sentidos y también tienen unos tiempos ellos blasfemaron negaron hablando mal de lo que Dios prometió y además éramos como langostas y ahí nos está mostrando un problema de autoestima y eso que eran príncipes exceptuando la tribu de de donde era Caleb y Josué ellos dos tenían un espíritu distinto por cuanto dispusieron su corazón a obedecer al Señor hermanos ese es un mensaje de amedrantamiento y ellos vienen con esa noticia nefasta pero Dios tuvo dos hombres ahí no 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 por eso es que la Biblia hermanos míos y amigos la Biblia hay que saber comprenderla para complementar ya la información del día de hoy en jueces capítulo 7 versículo 12 en los tiempos de Jedeón cuando él va a enfrentar a los adversarios de Israel a los madianitas dice el versículo 12 de jueces 7 los madianitas y los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa la reina Valera dice así los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud entonces se usa el símil los comparan con una langosta pero también la exageración del hipérbole siendo que llenan la tierra ahora de los camellos pareciera que los camellos fueran más que la gente pero para indicar lo grande para decir que humanamente no era posible ganar esa batalla pero con el poder de Dios si era posible derrotarlos porque para Dios los muchos no son nada porque él es todopoderoso ahí mismo en el salmo 6 versículo 6 dice el salmista oh si mi cabeza se tornara aguas y mis ojos puentes de aguas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo ya que está usando un lenguaje poético pero también la hipérbole como es que mi cabeza se va a volver agua un tipo cabeza de agua ojo de agua pero para indicar la magnitud del dolor que él sentía ante la muerte de sus semejantes de esa manera está la Biblia llena de tantas maravillas de tantas formas bellas que Dios utilizó para dejarnos el mensaje santo para que nosotros lo podamos entender hablando de la langosta fíjense acá los hijos de Israel dicen éramos como langosta pequeño insignificante y acá dice esto llenaba en la tierra como langosta en multitud si hay dos campos diferentes usándose la misma palabra el mismo contenido pero con diferente enfoque acá era por multitud acá era por multitud allá era por insignificante si señor estamos saludando a todos los hermanos que están en las diferentes plataformas que escuchan en diferido también este programa lo estamos saludando en el nombre de Jesucristo la biblia azulta lo la biblia